qué calor está haciendo qué felicidad yo tengo gracias a Dios que yo tengo mi abaniquita esta calor está buena para uno irse para el río si yo nunca había sudado tanto esto Marquilio no tiene calor gracias a Dios amiguita que yo no tengo calor y como esto no tiene calor Marquilio si uno está mojado y sudado eso está raro que Marquilio no tiene calor bueno amiguita yo estoy bien refrescadito Marquilio vamos a comer en el lugar a ver si no hace calor epa cabrón tu tienes un abaniquito ahí pero claro amiguito y ese abanico es mi ajá Marquilio y tu no dices nada con tu abaniquito Marquilio es un más amigo Marquilio va a ser más bacano y pretene a uno un chingo bueno amiguito ustedes me excusan pero mi abaniquito es mío es solo Marquilio si no no le pretene a más amiguito ninguno para que sepa lo que dijo de él Marquilio no te estamos hablando a ti y yo soy un arraje tu quieres que te de y si te llora ya lloró oye ya me hace saquilla ay ya yo se lo voy a engañar Marquilio si no le aprietes te vamos a dar 5 pesos cada uno y llena amiguito llena vela hasta yo le voy a dar 5 pesos vamos amiguito empieza tú y sale amiguito vamos a ver si no le metes a la brisa y me va a morir amiguito amiguito usen el abaniquito pues yo estoy insano ay y el abaniquito donde está bueno era tu que lo tenés me dile que esto pa amiguito ustedes lo que me están haciendo es una grama busquen el abaniquito de vida Marquilio no lo tenemos de seguro fue que cuando nos mandamos se quedó el del monte de vida amiguito amiguito el abaniquito me va a desmayar ay se desmayó por tu culpa para botarte el abaniquito yo vamos en medio abunda la caca ah ah